Lo que vale, lo rojo lo que mal son Tiro los ronos de la aire, bajo de suerte hay una morena Que no hagas más tu amor Que viene de la bebé, lo rezo perdido, la otra morena Tiro los ronos de la aire, bajo de suerte hay una morena Que está bajando a su amor Que viene de la bebé, lo rezo perdido, la otra morena Viva la ronda y temblona, viva los ronadores Viva la ronda y temblona, viva los ronadores Que viene de la bebé, lo rezo perdido, la otra morena Que está bajando a su amor Que viene de la bebé, lo rezo perdido, la otra morena Gracias Aplausos Aplausos